El presidente Petro, porque es el presidente y porque le dio la gana, retiró a Colombia de hecho de una liga mundial contra los delitos de lavado de activos y contra los delitos que se cometen contra el patrimonio colectivo. Pues esa liga de la que forman parte 160 naciones ya tiene un elemento dado de baja. Colombia, porque Gustavo Petro es el presidente, porque él dice que él hace lo que le da la gana. Hablaremos con el profesor Eduardo Mackenzie sobre el particular. Esto es de una gravedad extraordinaria. Colombia por fuera de las ligas mundiales en la lucha contra el crimen. Bueno, ¿qué pasó con el Consejo Nacional Electoral? Que no se pronunció. ¿Y por qué no se pronunció? Ah, es que no hay sino una copia del expediente. Esto no es una banana republic. ¿No es eso? No hay sino una copia del expediente. Entonces, la magistrada que lo está estudiando no tiene manera de estudiarlo porque la copia está en otra parte. Cuando lo estudia, pues le tiene que pasar a otro magistrado porque no hay copias del expediente suficientes. ¿Habráse visto? Solo pasa, doctor Fernando, en Colombia y solo pasa en el proceso contra Gustavo Petro que ha decidido indicarle al país de manera mentirosa. Qué pena, pero es verdad. Es mentira que solamente a él lo ha investigado el Consejo Nacional Electoral. No, aquí también se investigó la campaña de Juan Manuel Santos, donde su gerente de campaña, Prieto, terminó en la cárcel por lo menos cinco años. Se investigó la campaña de Iván Duque. Se investigó en su momento la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Todas las campañas se someten a investigación. No es verdad lo que dice Gustavo Petro, pero además, doctor Fernando, volviendo sobre el cuento de la magistrada Alba Lucía Velásquez. Ella pidió acceso al expediente y la respuesta fue claro. Aquí lo tiene. No tenemos más copias de las pruebas para que usted las analice. Entonces, por favor, cuando se termine, nos avisa. Esperamos que sea en cerca de dos semanas que se va a demorar la señora leyendo el expediente. Lee muy lento la señora, muy lento, para poder entregar el expediente a otro magistrado si lo requiere. Para el estudio y de esa manera tomar una decisión definitiva. ¿Cuánto lleva el expediente armado en el Consejo Nacional Electoral? Cuatro meses. ¿Cuánto lleva la investigación? Más de un año. Y aún no tenemos ninguna decisión. Y no la va a ver, porque no hay sino una copia del expediente. Pero le doy un datico que no es de menor importancia, doctor Fernando. Si esto no se resuelve antes del 19 de junio del año 2025, ya el Consejo Nacional Electoral no puede hacer nada contra la campaña de Gustavo Petro. Porque ese es el término que tiene dispuesta las autoridades para imponer sanciones. Y ese término es de tres años. Entonces, o se mueven, o simplemente pues no pasa nada, como seguramente va a ocurrir. No pasará nada. No pasa nada. Se pasan el expediente del uno al otro. Y ahí tenemos. Y se preguntan qué es una banana republic. Es esto. Es esto. La república banana. O la república bananera. No. No. La república banana. Esos son. Qué vergüenza. Secuestrada concejal de Argelia por las Farc. La coca camuflada en bananos. 20 millones de dólares. Los bananos ya resultaron también buen sitio para esconder cocaína. Colombia quedó eliminada del campeonato que jugaban las bravas chicas del fútbol por penaltis. Tuvieron todas las oportunidades para ganar. No metieron los goles. Les metieron los penaltis y ellas no saben cobrar penaltis. Qué pena decirlo, pero es así. La orden era de presidencia. Ya un policía lo dijo. ¿De dónde vino la orden para hacer lo que hicieron con Mara Elvis Mesa? Para tenerla prácticamente secuestrada en un socavón. Para buscar un dinero que se le perdió a Laura Sarabia. ¿Cuánto dinero se le perdió? ¿Qué contenían las cajas? Bueno. ¿De quién era la orden? De presidencia. Tenía que ser así. Shakira se sube a una mesa y canta. Se cumplió el primer aniversario. Perdóneme, lo interrumpo, doctor Fernando, con el tema de Shakira. ¿Qué cosa más simpática el tema de Shakira en una fiesta con dos cantantes muy jóvenes, de hecho, que la acompañan y se ven preciosas todas tres? Pero vea lo malo de la noticia. Seguro porque fue a rumbear no hubiera sido tanta noticia como porque algún desadaptado, un salvaje que estaba allí, doctor Fernando en la rumba, decidió empezar a grabarla por debajo de su vestido. Es ridículo. Y esto obligó a Shakira que le llamara la atención y le dijera, oiga, no haga eso, no me grabe, que no le estoy autorizando y ni más faltaba, no me subí para que me grabe por debajo de la ropa. No, al señor le pareció que podía seguirlo haciendo y terminó Shakira bajándose después de haberla dado un bello espectáculo, pues una mujer muy importante en la música, a una cantidad de gente que estaba en el lugar de la fiesta. Definitivamente, qué condición la desierta. Ay, María, por Dios. Bueno, se cumplió el primer aniversario de la muerte del maestro Fernando Botero, el más grande pintor que produjo Colombia. Primer aniversario, parece que fue ayer. Camión cargado de explosivos en Cúcuta. Cúcuta se volvió un infierno, no. Cúcuta, que fue una ciudad pacífica, tranquila. Cúcuta. Cargado de explosivos el camión. Buscan asesinos del ganadero Esteban Urueta. Y buscándose se quedan. Asesinaron a Esteban Urueta con dos de sus acompañantes, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Bueno, esa es la paz total que hay en Colombia. El perro pitbull de Manizales. Esta fue una historia dramática. Un perro pitbull resolvió emprenderla contra la policía y contra su dueña. No hubo otro remedio que pegarle unos balazos y matarla. Como salió la cierto sector de la política colombiana a criticar y a tratar muy mal a la policía, los trataron de lo peor porque el policía tuvo que tomar la decisión de dispararle. Tuvo que salir también la víctima, la señora, la dueña de la mascota, del perrito, a aclarar qué fue lo que ocurrió, doctor Fernando. Llegó su hermano a golpear la puerta, abrieron la puerta, el perro salió, el señor estaba agresivo, la señora llamó a la policía, llegó la policía a controlar una situación entre dos personas y terminó la policía atacada por el perro pitbull que hacía caso a las órdenes del hermano de la señora que está involucrada en esto. Y en el momento en que le muerde la mano al policial, el compañero le pide permiso a la señora para dispararle al animal y la señora dice, sí, por favor, hágalo porque a la señora le tienen que coger puntos porque también la mordió y la atacó durísimo. Entonces ya aquí están las imágenes que son dramáticas y toman la decisión, doctor Fernando, de tener que dispararle al animalito porque pues no había otra posibilidad. Pero esto aclara que fue ella la que dio el permiso para que ocurriera. Creo yo que en cualquier país, doctor Fernando, no hay que pedir permiso si la vida está en peligro, la vida del policía. Hágame el favor. Hágame el favor. No se puede tener un perro sin estar perfectamente dominado en los Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo. Usted no puede andar con un perro libre por ahí. Dejarlo para que haga lo que le venga en cambio. Bueno, parece mentira. El presidente Biden certifica a Colombia en su lucha contra las drogas. Estamos llenos de cocaína. Nunca ha habido tanta cocaína como ahora en Colombia. Y el gobierno del presidente Biden no certifica. ¿Eso qué significa? ¿Quién entiende? Entonces los Estados Unidos están haciendo. Pero ¿y cuál es la lucha contra la droga que hay en Colombia, no? Pues ninguna. Al contrario. Es en favor de la droga. Pues tanto que hay buenas noticias. Ya dicen que el cacao está costando más que un kilo de coca en ciertos lugares del país. Bueno. Hay tanta. Sí, hay tanta. Sí, hay tanta. Bueno. Se prepara la terna para elegir el procurador general de la nación. Por ahora tenemos a Germán Barón Cotrino. Cotrino. Y a Luis Felipe Nao. Por la Corte Suprema. Los candidatos de la Corte y del Consejo de Estado. Falta el candidato de Gustavo Petro. A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? El nombramiento o la elección de procurador general de la nación porque se le vence el periodo a la procuradora actual. Que por allá 10 de enero deberá dejar el cargo. Por eso se hace la elección por estos días. En la arena internacional. Preocupación inmensa en los Estados Unidos y en el mundo por la tentativa de homicidio contra el candidato a la presidencia Donald Trump. Apareció un hombre que había estado metido en la finca con un fusil muy especial de fabricación soviética, me parece, con mira telescópica. Iba a matar a Trump. Lo sorprendieron a tiempo. Trump dice que odia a Taylor Swift. Uno no debe odiar a nadie. El odio a la lista. Cogió orilla política y respaldó a Kamala Harris y esa es la razón por la que Trump está muy molesto a Taylor Swift y que doctor Ferrando es una de las artistas más importantes del mundo hoy por hoy. Alemania refuerza controles fronterizos. Y esto tiene muy disgustados a otros países de Europa. Hay problema con los controles fronterizos que impone Alemania. Se celebra la independencia de México. El grito de Dolores, Hidalgo, Morelos y Turbide. La independencia de México y la independencia de los países centroamericanos. El presidente AMLO dio su último grito porque ya la próxima vez será el grito de la señora Shen Bao. La reforma al Poder Judicial en México. Sigue el debate. Sigue el debate con toda la razón. ¿A quién se le ocurre que los jueces sean elegidos por votación popular? ¿A quién se le ocurre? Bueno, México va a tener muchos problemas con el Poder Judicial. Más de los que ya tiene. Más de los que ya tiene. ¿Murieron otros tres rehenes en Gaza? Parece que sí. Los rehenes. Israel trata de liberarlos y les dan muerte. Las lluvias más intensas en décadas en Europa. ¿Cae el consumo de petróleo en el mundo? Por la economía china. Por la recesión en los Estados Unidos o el temor de recesión? Porque la economía norteamericana está dando muchas señales de estar activa. Pero vea pues, está cayendo el consumo de petróleo. Petróleo debe estar feliz. Crecen tensiones comerciales entre China y Europa. ¿Quién lo creyera? Se sigue muriendo gente por lo ocurrido en las torres gemelas. El humo, el polvo que sufrieron muchas personas siguen pasando la cuenta tantos años después. Pero los daños quedaron para siempre. El Japón, con problemas demográficos muy serios, hay demasiadas mujeres con bajo peso en el Japón. Y estos son las noticias que les traemos a ustedes de Colombia y del mundo. El doctor Fernando. Perdón, no lo oímos de mar. Perdón. www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co Pase la voz. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en arroba hora de la verdad. La hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos.